No se encuentra lo que pasa si el río más no viene mal con tu amor ¿Dónde está bien? Yo no pongo Pero se escucha de ti, pero se escucha de ti Que si me haces otra vez, no llores, no llores Es como tu me da la cuenta Lo que pasa es que no quiero más problema Oh mi amor Y que se enamoró de ti No se encuentra lo que hay que sentirte Y no se ríen de mí Y no se encuentra un amigo No sabe que va a sufrir Solo a ti, solo hay engaño Si me mienta, canta más Diga si a vos que me voy y te ama Y el amor de las almas Y para eso eres más Lo que hay que sentirte Lo que hay que sentirte Lo que hay que sentirte No sé hoof Lo que hay que sentirte Ouuu Lo que hay que sentirte Lo que hay que sentirte Lo que hay que sentirte Oww Quiero escuchar los chicos. 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 Quiero escuchar los chicos.